Bienvenidos a Radar. Mañana lunes empieza a regir el control de precios de emergencia. A partir de las 8 de la mañana, los consumidores esperan una rebaja sustancial en las compras. Pero es importante entender cuáles son los límites de esta medida para que las expectativas sean cumplidas para la mayoría de los panameños. Hoy nos acompañan las autoridades encargadas de hacer cumplir esa promesa de campaña y también el economista Horacio Estribí. Bienvenidos a Radar. Bienvenidos Melitona Rocha, ministro de Comercio. También Pedro Meilán, de Acodeco. El ministro Jorge Arango, del Mida. Y Horacio Estribí, que va a ser nuestro economista el día de hoy. Ayudarnos a entender esto. La primera pregunta es para Melitón. ¿Qué es control de precios y qué no es control de precios? Muy buenos días. Mira, yo creo que ese es un debate conceptual, pero creo que tenemos que marcarlo en función de lo que dice el decreto ejecutivo que se firmó en los días pasados. Lo que se está estableciendo son una combinación de dos elementos. La primera es un precio tope de comercialización que viene dado para los 22 productos de la canasta básica familiar junto con la obligación de que en esos 22 productos el detallista o el minorista al menos tenga uno de esos productos a ese precio. Y en aquellos productos en donde hay varias marcas, en donde se comercializa ese producto descrito, existe la obligación de que en las demás marcas haya un margen de comercialización bruto sobre el valor de compra por parte del minorista. El ejemplo más básico es el siguiente. Pongamos el precio del pan. El precio del pan está regulado, pero existen varias marcas de pan. Y varios tipos de pan. Sí. Primero, solo estará regulado el tipo que está descrito en el decreto, que en este caso es el pan blanco de determinado peso. Y en adición a eso, digamos, lo que está regulado por precio es que el comercio tiene la obligación de tener uno, un molde de pan o una variedad de molde de pan a ese precio. Todos los demás moldes de pan, la obligación sería marginar 10%. Y en ese sentido, por ejemplo, si los demás moldes de pan los comprara el minorista a un dólar y tradicionalmente los hubiera vendido en uno 30%, marginando 30%. Lo que sucedería con el decreto tal cual está redactado es que ese mismo molde de pan comprado en un dólar podría marginar 10 centavos para venderse en un dólar con 10. ¿Cómo se eligen esos 22 productos y cómo se eligen los precios? Bueno, el presidente de campaña, efectivamente, durante el proceso electoral, le planteó a la ciudadanía cuáles eran los 22 productos. La labor de la comisión fue refinar y definir muy claramente cuáles eran los productos o petos de la regulación de manera tal de que no hubiese confusión por parte de los minoristas al momento de la implementación del decreto. Y con respecto a los precios, pues, lo que hizo la comisión fue tomar, digamos, el producto más bajo en materia de precios en el mercado y hacer una banda de precios sobre productos que se estuvieran comercializando en un rango razonablemente similar. Y sobre eso se hizo un promedio y se le aplicó un margen de comercialización bruto que debe ser la ganancia. Por supuesto, la operación es un poco compleja en virtud de que los precios son a nivel nacional, de que se toman una gama importante de comercios que responden a diferentes realidades comerciales. Por ejemplo, ahí están las barroterías, los minisúperes, están los supermercados, están diferentes áreas del país y sobre eso vale la pena notar que el decreto solo estará vigente, o no solo, estará vigente para todo el territorio de la República de Panamá, con excepción de Darien y los territorios insulares. Le pregunto por los productos porque me han preguntado por qué un producto como el aceite no está. ¿Acaso no es parte de la canasta básica, del consumo básico de los panameños? Sí, la canasta básica familiar está compuesta por 50 productos. Sin embargo, el presidente en la campaña manifestó cuáles eran los 22 productos que formaban parte de su propuesta. Esa crítica que aparece en algunos casos por actores políticos que no están intentando criticar si se está recibiendo la ventaja o el beneficio de la reducción del costo del precio, sino que vienen en dirección de una crítica que solo tiene contenido político. Pero déjame decirte más, el aceite está contenido en los otros 28 productos de la canasta básica familiar, sobre lo cual el decreto también establece un concepto al que nosotros hemos definido como libertad vigilada. ¿Y esto por qué lo hemos hecho? Porque lo que no queremos que se dé es el efecto del colchón de agua en donde apretamos en una esquina del colchón... Y se infla otro. Y se infla en la otra, ¿no? Y ahí lo que plantea el decreto es que existe la obligación por parte de los agentes económicos en los otros 28 productos de la canasta básica familiar que antes de aumentar el precio con cinco días de anticipación tienen la obligación de notificar a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. La autoridad irá recopilando esa información y en la eventualidad de que encuentren de que hay un patrón de conducta de determinado producto tendrán la responsabilidad de hacer de esa información del conocimiento del Ministerio de Comercio e Industria para que a través de la Comisión Tripartita conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Desarrollo Eropecuario se revise la racionalidad de esos aumentos. En la eventualidad de que se determine que esos aumentos no tienen un comportamiento lógico en virtud de las condiciones del mercado usted tenga la seguridad que al gobierno no le temblará el pulso para regular ese producto. Señor Horacio Estribí, ¿cuáles son las consecuencias económicas a largo y a corto plazo de una regulación de precios? Usted como economista, ¿qué piensa? Bueno, coincido con el Ministro Arrocha en que hay que darle a estos marcos conceptuales y por ahí me gustaría empezar para luego abordar el tema específico de la regulación de precios. Lo primero es que yo creo que desde una perspectiva de políticas públicas es necesario mantener una visión ecléctica. ¿En qué sentido lo digo? No llegar a los extremos de plantear que los mercados siempre son malos o siempre son buenos o que, en sentido contrario, la intervención del Estado siempre es buena o es mala. Eso como punto de partida. Y la experiencia de los países que han logrado el desarrollo nos demuestra a nosotros que precisamente el éxito ha sido lograr esa combinación óptima entre mercado y Estado. Y digo esto porque es importante que a estas alturas no estigmaticemos los mercados. El mercado no está funcionando. De otra manera, no estarían interviniendo. Allá vamos. ¿O qué piensa usted? Hay una concepción generalizada y errada de que en Panamá la especulación y los altos precios se deben a la libre oferta y libre demanda. Hagamos una aclaración. En Panamá hay un mercado alimentario, hay oferta y hay demanda. Pero está lejos de ser libre. ¿Por qué no son libres? Porque, y esto lo reconoce el propio presidente Varela, igual que los otros candidatos que no salieron favorecidos, todos coincidieron en señalar que en Panamá hay estructuras de carácter o prácticas oligopólicas y monopólicas. Lo que se llaman carteles. Efectivamente. Entonces, eso es lo primero como concepción. En Panamá realmente hay mercados, pero es un mercado que no funciona de forma libre. Y esto es importante cuando se van a ver las medidas que se deben adoptar a largo plazo, más allá de los beneficios o no de las medidas que se están adoptando ahora en materia de regulación del precio. Esto es una concepción fundamental. Hay que restablecer la competencia. Y lo que hay que identificar cuáles son las barreras que impiden que haya una mayor competencia. Como principio fundamental en economía, Sabrina, cada vez que, o sea, la economía está basada en el análisis de los precios y la calidad de los productos. Cuando tú ves que hay un precio alto y que se mantiene alto de forma sostenida, probablemente eso es señal de que hay falta de competencia. Te pongo un ejemplo sencillo. Ahora mismo, en el área de la Villa de los Santos, etc., hay una gran especulación con el agua. El galón de agua literalmente se ha duplicado como consecuencia de una situación muy coyuntural. ¿A dónde voy? Eventualmente deberían caer como consecuencia de que si el mercado es abierto, van a venir nuevos proveedores de aguas y van a lograr regular el precio. Por ende, para mí, esto es como un elemento fundamental, el mejor regulador de los precios sigue siendo el mercado. Pero un mercado verdaderamente libre. Y verdaderamente libre implica que hay que buscar cuáles son las soluciones estructurales a largo plazo. Yo me inclino un poco por darle mayor poder a Codeco. Parte de los problemas que ha habido en Panamá como consecuencia de la existencia oligopólica y monopólica de ciertas empresas es que realmente no se han procesado. Esto va a través de una... Y esto lo podrá explicar mejor Pedro, Milán. La justicia ha sido un poco engorrosa, demorada, incierta. Las penalizaciones no se han aplicado en la proporción que se debería. Así que, más allá de toda esta discusión, yo creo que deberíamos terminar en dos cosas. En preguntarse qué vamos a hacer en materia institucional para verdaderamente promover una competencia en el sector agropecuario. Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a institucionalizar eso? ¿Por qué vía? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Muy importante lo del poder a Codeco porque ustedes a Codeco son los llamados a implementar y fiscalizar esta medida y ustedes son la misma institución que han sido siempre. ¿Qué nuevas herramientas van a tener para poder fiscalizar que todos los comercios de este país cumplan con este nuevo listado de precios en 22 productos? Bueno, yo quisiera comenzar por algo que comentó Estriby. Sobre el tema de los oligopolios y monopolios. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido una dificultad muy grande en el hecho del tiempo que demoran estos procesos, es cierto que sí, muchos han sido procesados y condenados. Es más, nosotros tenemos un anteproyecto de ley desde el gobierno pasado donde queremos hacer que la autoridad se convierta en una autoridad administrativa para poder sancionar directamente todo lo que son prácticas monopolísticas, que es donde nosotros podemos entrar, porque tenemos que recordar que los monopolios y oligopolios de por sí no son ilegales, son las prácticas las que son ilegales. Entonces, eso es importante aclararlo, porque a veces la visión de la persona es que el monopolio de por sí es ilegal y que es por eso que están las cosas caras, eso no es así. A veces el monopolio puede ser legal y el monopolio inclusive se puede ganar a pulso. Un comerciante puede sacar del mercado a otros comerciantes... Acaparar el mercado. No acapararlo, a través de competencia real. Calidad. Calidad, exacto, y lo sacó. Ahora, entrando al tema que nos compete, que es lo caliente de la conversación que tenemos, en realidad, fíjate, nosotros nos va a tocar el tema de la fiscalización. Y no solamente fiscalizar, sino vamos a tener que educar, que orientar, porque el tema de nosotros no es ir a poner multas por poner, nosotros lo que tenemos que hacer es orientar tanto a los agentes económicos que son los proveedores como a los consumidores para que sepan de qué se trata. En esa base, lo primero que nosotros como institución vamos a hacer es que estamos haciendo una resolución por la cual el decreto nos fue facultado para implementar estos letreros que tienen que estar puestos en todos los establecimientos. Estos letreros van a tener los precios de cada uno de los productos, las categorías e inclusive la regulación porcentual que hay en aquellos productos donde hay distintas marcas, que eso lo explicó muy bien el Ministro Arrocha. Asimismo, estamos conformando los equipos, lógicamente, por más recursos que nos doten, nunca vamos a poder cumplir con la cantidad de negocios que existen en la República de Panamá. En Ciudad de Panamá puede ser que hayan 30 mil establecimientos, incluyendo tiendas, jabarroterías, supermercados y demás. Nosotros hemos formado un equipo de trabajo donde hemos, de diferentes departamentos, capturado 15 grupos de trabajo que van a salir de oficio y vamos a seguir utilizando lo que llamamos las líneas calientes, la página web, el Twitter, porque la persona que más nos puede ayudar a nosotros en esto es el consumidor. Entonces, hoy lo quiero decir claramente, línea caliente 130, página web www.acodeco.gov.pa y tenemos el Twitter que es arroba pedrorayita bajo mailan, que yo mismo lo estoy manejando y estamos recibiendo todas las denuncias por esa vía. Aparte de eso, necesitamos que la misma ciudadanía... Prepárese, le van a empezar a llover las quejas. Pero es muy importante, ¿sabes qué es muy importante mencionar? Que puede ser que sean los primeros 15 días, el primer mes, y esto después con el tiempo se va a normalizar, porque todo se normaliza. Aparte, que en diferentes ocasiones ya el ministro nos ha dicho que nos va a tratar de ayudar dentro de las posibilidades de los recursos que necesitemos, pero nosotros ahora mismo tenemos que resolver. Y hay que hacerlo bien, sabiendo que esto es una política de Estado. Porque no solamente es una promesa de campaña, esto es una política de Estado. Esta política económica la dictó el nuevo gobierno y esto hay que hacerlo cumplir. Y tiene que ser con multa genérica y la vigilancia que se requiere. Vamos a hablar mucho más de esto. Tenemos las dos horas de radar para hablar de este tema que es tan importante para la ciudadanía. Pero veamos qué han opinado los televidentes al hashtag RadarTVN. Estuvimos preguntando, ¿Cree usted que se logrará bajar la canasta básica a través de las medidas de control de precios? Rogelio dice, pienso que sí funcionará. Alma Racal, debe establecerse una figura que permita manejar los precios de otra forma. Con una lista como esa no se hará nada. Carmelo López, difícilmente, eso no depende solamente de control de precios, depende de otras cosas también. José Fuentes, ¿Cómo controlarán que no suban los demás productos que no están incluidos para compensar la pérdida? Pregunta, Ale, ayuda a que las ganancias sean más equitativas. Siempre el intermediario gana más. Estas son las opiniones de los ciudadanos a la cuenta hashtag RadarTVN. Usted quédese en el radar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!